bienvenidos a un nuevo vídeo más para nuestro canal orquídeas en youtube gracias por estar aquí gracias por darle clic a uno de mis vídeos más bienvenidas bienvenidos al canal si no te has suscrito pues que espera que no te suscribes y dale like compártelo con familiares y amigos este vídeo no vamos a hacer ningún tipo de trabajo solo vengo a mostrarles lo que es el jardín de orquídeas y más lo hago este vídeo porque ya van varias personas que me piden que le muestre verdad lo que es el jardín el patio de orquídeas en youtube porque yo tengo un grupo de orquídeas entonces hay como 34 personas que me han pedido que le enseñe nuestro jardín y lo hago con el propósito de que lo que están suscritos y que entre a suscribirse y el que entre nuevo vea que creo contenido de todo tipo creados en orquídeas y en algunos trabajos más y vengo a mostrarles que realmente sí sé de esto entonces para que tengan la confianza de que si hago un trabajo y subo un vídeo puedan creer en lo que yo digo bueno yo lo voy a mostrar el vídeo va a ser dividido en dos partes porque realmente es un patio bastante grande pero vamos a comenzar por aquí que esta es la entrada aquí vemos algunos algunos epidendrum en tarro de barro tengamos algunos suculentas sábila ahí tengamos algunos dendrobium aquí esta es el área de algunos pinos flor de desierto esto es cactus flores de desiertos algunos epidendrum en tarro flor de cristo corona de cristo perdón y sigamos por aquí como podemos ver no quiero hacer el vídeo muy largo vamos a ver si podemos hacerlo en dos vídeos para que no se me aburran entonces como ven aquí hay un sin número de variedades de flor de desierto todas en tarro de barro más invidium más flor de desierto por aquí entonces vamos a entrar lo que es el patio en sí por allá tengamos más tengamos algunas tablas de de un sirio como pueden ver por aquí como pueden ver algunos crotos aquí veamos lo que son las brazabolas qué belleza qué floración tienen muy bellas tengamos más más concidium que yo se lo he mostrado ya en algunos vídeos sigamos por aquí aquí tengamos un bonche de bandas en tarro de barro como pueden ver de varios colores vean el tamaño de esa flor este es un bonche de banda aquí tengamos los lirios de diferentes colores lirios o amarilis como le dicen este es el área de los amarilis o lirios como ven algunos están florecidos otros pasando floración aquí tengamos algunos cactus en canastas este tengo yo que hacerle un vídeo este dragón rojo vean la cola de mono que ya le hice un vídeo cómo reproducirlos más cactus más por aquí un sinnúmero de cactus y suculentas entonces por aquí tengamos vamos a por esta área aquí tengamos unas isletas con grava como pueden ver sin número de variedades de de brazabolas allá tengamos unas tablas de dendrobium y más brazabolas florecidos y por florecer estas son unas isletas que están preparadas con grava y palo de lecho macho allá en la pared tengamos más dendrobium aquí mucho dendrobium vean esta que es que bellas son estas esta orquídea es de tierra lo bonito de esta orquídea que florece todo el año no se para entonces por aquí tengamos más dendrobium dendrobium son bonches de dendrobium por aquí tengamos este es el área de las bandas tengamos banda tere o terete bandas tma y un sin número de variedades de banda bandas tma florecidas entonces vamos a seguir por aquí más bandas entonces aquí tengamos lo que es le llamamos el pequeño desiertico es una área donde solo tengamos cartus algunas suculentas y un sin número de variedades de plantas que no necesitan mucha agua entonces lo que lo hagamos que le creamos ese ambiente como de desierto entonces ahí tengamos más flores de desierto entonces este es el pequeño desiertico le llamamos aquí tengamos más dendrobium florecido bellísimo hasta aquí termina esta área como pueden ver son isletas con grava preparada entonces vamos a seguir aquí en esta mata de mango tengamos algunas algunos dendrobium otros oncidium florecidos tengamos tengamos banda tengamos bonches en canastas de falenopsis ya están pasando floración más dendrobium tengamos aquí más banda esta no está florecida un sin número de bandas más banda bonches en canastas de falenopsis la orquídea mariposa más banda dendrobium tengamos otra banda florecida más banda y sigamos por aquí aquí vamos a ver más dendrobium más dendrobium tengamos brazabolas y un sin número de variedades tengamos más banda estas aquí es un grupo de banda un ponche de banda como pueden ver no han florecido o sea ya han pasado floración pero es tan bella esas bandas entonces sigamos por aquí esta le llamamos este este kiosco cobijado con una madre selva le llamamos la casita de descanso aquí es que yo traigo mis orquídeas mis orquídeas cuando lo trabajo le damos cierta cantidad de días hasta que ya se recuperan bajo bajo techo bajo esta madre selva aquí tengamos otro sin número de variedades decatleya florecida brazabolas un sin número de diferentes colores ven que belleza esta y aquí está lo que es la madre selva es una estructura en hierro entonces le sembramos dos madres selva entonces ella la madre selva cobija como tipo casa esa casita aquí tengamos más brazo catleya tengamos catleya aquí ya con para brise oncidium y como pueden ver aquí tengamos muchos dendrobium más catleya como pueden ver una gran floración de de los dendrobium vean que belleza es vean que raro este dendrobium vean la belleza entonces tengamos aquí falenochis en tarro de barro aquí es que lo tragamos para descansar cuando le hagamos un trasplante lo tragamos aquí le damos el tiempo que sea necesario para sacarla entonces a su hábitat más natural aquí tengamos más dendrobium entonces por dentro lo que aquí lo que veamos no se ve muy bien porque está un poco oscuro pero por dentro aquí lo que lo hagamos que lo colgamos los trabaja no se ve bien lo siento mucho pero aquí lo que hagamos que lo trabajamos como pueden ver las trabajamos y le damos un descanso aquí ahí yo tengo wow no se ve nada pero lo siento mucho aquí yo tengo más falenochis en tarro de barro como pueden ver pero vamos a salir de aquí porque está bastante oscuro bueno vamos a terminar aquí porque como pueden ver es grandísimo este jardín entonces vamos a ver seguir aquí con masoncidium bandas colgantes miren les voy a enseñar esta banda que preciosa más banda vean por trabajos por hacer con hijos miren esta banda vean el color esa banda tiene dos dos cañas florales y el olor que que tienen esas bandas esas floración y tengamos más bandas más dendrobium mucho de todo aquí mi gente entonces quería compartirlo ya este video tiene 12 minutos lo vamos a parar para entonces mañana o pasado mañana hacerle la otra parte del video para mostrar el otro lado del jardín pero quería que ustedes lo vieran para que se sientan en confianza de que cuando yo hago un trabajo y subo un video no puedo hablar pero hay muchísimos creadores de contenido donde hacen cosas que realmente no son no son de valorar te muestran trabajo tú pones la confianza en ese creador y pones tu planta y lo que pasa lo que viene a pasar es que tu planta termina muriendo entonces yo le hago este video para que tengan la confianza de hacer lo que yo les digo bueno de ahí para allá entonces tendré que hacerle otro video para mostrarles el jardín y allá para allá nada esto es un video muy importante yo creo que va a ser de mucha ayuda para ustedes y de ganarme su confianza ya nos veremos en otra entrega este video va a ser parte 1 el otro video parte 2 así que estén pendientes que todavía faltan muchas orquídeas por mostrarles nos vemos en otro video que pasen feliz resto del día aquí Ya.